Música Ay, cayó todo abajo, me encanta Que jorobeta Mira, son Splash Se va a subir con ellos rápido Música A ver si veo o por qué Ya tú no puedes ir con el Sniper Violeta Me preocupa que no No, 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 fíjate con él Si lo haces Nos tenemos que mover Nos tenemos que mover hacia acá Early, hacia arriba Pero tenemos altura Lo podemos... Tenemos altura, ¿verdad? Lo podemos dar desde aquí El gas station no es... Me preocupa No 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 Ok, gente, quedan tres enemigos Por eso, pues están en esa dirección Porque quedan tres... Mira, aquí hay balas, Coutaino Aquí Acá Acá, acá, acá Bueno, allá también Sí, pero coge más, mira aquí Vienen para acá Coge, coge, coge Coge, coge ¿Por dónde? Abajo, abajo Abajo, abajo No Había uno que se fue por la izquierda Tienes Sniper de fuego Tumbe a uno Está con nosotros Hay uno con nosotros, sí Se tiró para atrás Me quedé, me quedé Hay uno que subió con ustedes Hay uno que subió con ustedes En estos momentos no tener... Me tumbó Me tumbó Está ahí ¿Pero va a ser? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Uuuuuh! ¡Gran bote! 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 Gracias por ver el video.